Son amores, que se entregan de verdad Y estuvimos... muy cerca ¿De qué? De darnos un beso, y yo fui el tipo más feliz del mundo Los impulsos del corazón pesan más que los sentimientos Sánchez se siente alentado y no está dispuesto a renunciar a Lola ¿Qué vamos a hacer para todo esto que nos pasa? Son amores, lunes a viernes a las 21 horas en el 10 El canal Uruguayo Presentan Jabón Astral y Choris Next